MÁRQUEZ Otor grande guía regal, Pedro se sentía seguro, hoy creerán del camino, que me alcance te lo juro. MÁRQUEZ Su destino era Acapulco, así lo tenían planeado, disfrutarlo una de miel. Y el rey con eso aprovecharlo, con chiquilos de la fina, que el águer está bien clavado. MÁRQUEZ De regreso en Sinaloa, Pedro le decía a la Inés, pidiendo que alguien nos llegue. MÁRQUEZ Ya sabes lo que hay que hacer, se acabó esto de la guieta, ya se nos desaparece. MÁRQUEZ En Sinaloa lo rodearon, diez carros de federales. MÁRQUEZ Que dice la Inés a Pedro, no permitas nos atrapen. Vuela por encima de ellos, es la primer vez que lo hacen. MÁRQUEZ 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 Dime por siempre tu protección Eso, vamos a ver Todos en coro Y dice Vamos a cantar juntos Eres mi buena suerte Para ustedes con muchísimo cariño Gracias La siguiente melodía Esto que hicimos que se llama Unas personas nos piden El Ringo del Gallo Jiro Claro que sí Con mucho cariño Dice Rengueando un viejito A las puertas de un palenque Un Gallo Jiro llevaba Y se lo mostró a la gente También bastante dinero Quería una pelea muy fuerte Allí por aguas calientes Un derbi Se celebraba Cuando llegó aquel viejito A los partidos retaba Que jugar dos millones A una pelea extraordinaria Bastante muy bien costado Un hombre que se levantó Un hombre se levantó Lo dijo Luego que hicieron el trato Le tiraron a un colorador Su placerá que al idiota Le quitimó americano Todos los apostadores Todos los apostadores Al giro se le voltearon Luego soltaron los zapatos Y en el aire se agarraron El giro se levantó Patras De la pechuga cortado Pero cantaba en el ruido Había muerto el colorador Había muerto el colorador El ronco del medio giro Impresionó a los trajeros Porque él llevaba una bolsa A reventar de dinero En un pueblo de Chihuahua Ahí viene su gallero Ringo del gallo giro para ustedes Complecemos la siguiente melodía